Entre más empleados entrenados necesitamos, más necesitamos maestros de educación vocacional para entrenar los que pretenden empezar una carrera o para aumentar el entrenamiento de empleados con experiencia. Estos maestros proveen lecciones para carreras que no requieren títulos universitarios, como los técnicos en rayos X, mecánicos, soldadores y peluqueros. También proveen educación básica para los que no han cumplido la secundaria o les ayudan a prepararse para empezar su educación universitaria. Algunos les ayudan a los adultos a aumentar su entrenamiento laboral. Muchos utilizan su experiencia laboral y muchos tienen títulos en su campo profesional. Es necesario que maestros vocacionales se mantengan informados sobre las nuevas tecnologías y habilidades laborales que se usa en realidad en lugares de trabajo. Si usted se cree capaz de comunicarse bien y trabajar con paciencia, pueda que esta carrera es para usted. Ayudándoles a los estudiantes a lograr sus metas puede darle mucha satisfacción. Muchos les ayudantes a serいたres y determine lo que la forma noscartes está perdida. Y tu n Stewart, pues sigan首先.